El día de hoy es el Día Mundial de la Diabetes y aquí en la Ciudad de La Plata tenemos el Centro Bernardo Jusei que es único en el país y que dicta además desde hace ya muchísimos años, cerca de 13, lo que tiene que ver con cursos para los diabéticos, para enseñarles además a tomar su medicación y además por supuesto educar en lo que tiene que ver con esta enfermedad que es difundida y que se conoce y que se sabe un poco, pero que siempre por supuesto no está de más recordar algunas cuestiones simples y sencillas para el control, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la diabetes. Para ello tenemos en comunicación a Daniel Azad, que es el titular del Centro Bernardo Jusei. Buenos días, Daniel. Vanessa Vález la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, arranquemos por el comienzo, si le parece. En principio, cuéntenos un poquito para aquellas personas que por ahí todavía tienen alguna duda en torno de qué es la diabetes y además también cómo es lo que tiene que ver con el tratamiento y sobre todo lo importante que tiene que ver en esto, me parece, la educación de la propia persona que padece la diabetes. Sí, mirá, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica, una vez diagnosticada la persona la va a tener de por vida, que se caracteriza por un aumento del azúcar en sangre. Esta enfermedad básicamente tiene varios tipos, pero hay dos principales, que es la que denominamos tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 antiguamente se denominaba insulino dependiente y la tipo 2 es la no insulino dependiente. En general la tipo 1 aparece en niños y jóvenes y la tipo 2 en adultos jóvenes para adelante y tiene que ver esta última con la obesidad. La tipo 1 es un 10% y la tipo 2 es aproximadamente el otro 90%. Esta enfermedad es una enfermedad que está en aumento en el país, un 10% de la población es diabética, o sea, una de cada 10 personas es diabética. Es alto el número. ¿Es alto el número, digo, en comparación con otros países? Es el promedio más o menos, es el promedio en el mundo. Lo que sí es importante es que si tomamos de principios de este siglo, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Federación Internacional de la Diabetes calcula que se va a duplicar para el año 2025 la cantidad de diabéticos, o sea que se espera un aumento de esta frecuencia increciendo, ¿no? Claro. En este caso, digo, yo recién resaltaba y me parece que también es una de las cosas muy interesantes que trabajan ustedes desde el Centro Bernardo José, tiene que ver con la educación, ¿no? A la persona que una vez que se le detecta diabetes, bueno, ¿cómo continúa transitando este camino? Ya que como bien usted decía, esta es una enfermedad que lo va a acompañar de por vida. Exacto. Mirá, por suerte hoy contamos con muchas herramientas para el tratamiento desde los monitoreos de glucemia, los comprimidos, nuevas drogas, insulinas nuevas, pero la educación es básica porque el que lleva día a día la enfermedad es el paciente, ¿no? El que tiene que tomar decisiones, por ejemplo, con su alimentación. Entonces cuanto más esté educado esta persona, mejor control de su metabolismo va a tener. O sea, el que tiene que tomar decisiones día a día en cada comida, qué dosis de insulina aplicarse y demás es el paciente porque en el mejor de los casos uno dice, bueno, al médico lo puede ver una vez al mes, a la nutricionista una vez al mes, pero el que está todos los días con el problema es el propio paciente. Cuanto más lo eduquemos, más sepa sobre su enfermedad, más herramientas va a tener él para defenderse, para que no aumente esa glucemia, ¿no? Claro. En un principio, digamos, una persona que va a hacerse estudios y demás, ¿en qué momento se detecta la diabetes, digamos, desde temprana edad y de qué forma, supongo, que uno se da cuenta que es diabético? ¿O tiene algún síntoma que aparece para que uno por ahí empiece a preocuparse y a hacerse un examen de glucemia? Sí, mirá, los síntomas más frecuentes, los comunes cuando empieza una diabetes son orinar mucho, tener mucha sed, una sed de medida, que hasta el paciente hasta se lleva un vaso de agua a la mesita de luz de la sed que tiene, se levanta 4 o 5 veces de la noche a orinar, está cansado, un cansancio que no se explica por qué, esos son los síntomas más comunes. Pero para que de esos síntomas la glucemia, el azúcar en sangre tiene que estar muy elevado, hay un por arriba de 180, antes de eso una persona puede ser diabética y no tener ningún tipo de síntomas, durante años. Entonces uno recomienda que aquellos que tienen ciertos factores de riesgo, que se hagan chequeos anuales. Los factores de riesgo serían aquel que tiene sobrepeso u obesidad, aquel que tiene familiares directos diabéticos, porque hay una carga genética importante, aquellas personas que son hipertensas, aquellas personas que tienen problemas con el colesterol o los triglicéridos, que es otra de las grasas que hay en sangre, aquellas mujeres que han tenido en su embarazo un hijo de más de 4 kilos de peso al nacer, esas personas son un grupo de mayor riesgo y eso deberían chequearse periódicamente su glucemia porque están predispuestos a desarrollar una diabetes y uno puede detectarlo antes de que aparezcan los síntomas que te contaba. Claro. Después el manejo de cada paciente, digo, uno detecta que es diabético, bueno, de allí en más vemos sí, qué tipo de diabetes, como usted mencionaba, la tipo 1 o la tipo 2, que son insulino dependientes, y de allí en más entonces el control periódico del propio paciente, digo, desde la alimentación y también desde el control médico. Exacto. O sea, uno educando al paciente, este pasa a formar parte del equipo, decimos nosotros, ¿no? Claro. Junto con la nutricionista, con su médico, con la actividad física va a desarrollar, o sea, cuanto más sepa él, más va a formar parte de este equipo y mejor control va a tener. Digamos, es una enfermedad que no se cura pero que se controla. Se puede controlar absolutamente y el paciente tener una vida, una calidad de vida como cualquier otra persona y una sobrevida como cualquier otra persona, siempre que haga los controles correspondientes, ¿no? Una pregunta tal vez desde la ignorancia, digo, la diabetes no es de nacimiento, sino que como usted decía también puede darse por ahí, pasado determinada edad, por una cuestión de hábitos personales en cuanto a la alimentación o por algún otro factor de los que usted mencionaba. Sí. La diabetes puede aparecer con cualquier edad de la vida, en cualquier edad. Lo que sí la diabetes tipo 2, que es el 90%, que es el grueso de los pacientes, es la que está relacionada con la obesidad. Y está demostrado que si uno logra mejorar la alimentación, hacer una alimentación saludable y evitar el sedentarismo, se evita la progresión a la diabetes. O sea, pacientes que genéticamente están predispuestos a ser diabéticos, si logran cambiar y tener una alimentación saludable o incrementar la actividad física, logran no desarrollar diabetes o si la desarrollan, la desarrollan muchos años después, cosa que es importante también. En líneas generales, ¿usted ha notado una mayor conciencia de parte de la gente en torno a la diabetes? Digo, a cuidarse, a controlarse, a mejorar la calidad de vida. Sí, sí, en general uno tiende a ver que los pacientes diabéticos cada vez buscan más información, cada vez tratan de mejorar su estado físico, de mejorar su alimentación. En general es así, uno nota que comparado con años atrás, cada vez intentan estar un poco mejor. Bernardo, no, perdóneme, ya le decía el nombre de Bernardo José y mire, le estaba dando el honor de llamarse Bernardo José, discúlpeme Daniela Satt, le agradezco mucho la comunicación. No, no, por favor. Un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba Daniela Satt, el director del centro Bernardo José, que es el único en el país que obviamente trata a full la problemática de la diabetes en el día mundial de la diabetes, así que ya saben, ya escucharon a controlarse, a llevar una vida sana, a llevar una vida con mucha actividad física, con buena alimentación y aquellas personas que ya detectaron su diabetes a por supuesto convivir con ella, controlarla, porque como bien decía el doctor, se puede hacer una vida totalmente normal con diabetes, siempre y cuando uno esté educado en eso y se trabaje en función de poder llevarla adelante durante la vida. Estás escuchando contacto informativo. Estás escuchando la 90.1 EOPS FM.